El nombre es tuyo? Wilton José Baja de Subarraga Wilton que fue lo que paso conti? Yo soy Motocon y yo fui a llevar las señoras para armar y cuando venia me agarraron un tipo en un motor y me atracaron, me atracaron el motor Estaban armados? Si, con una pistola andaban A que hora fue eso? Como en eso de las 9 y pico de la mañana por ahí Ayer? No, eso hace ya como 3 días por ahí más o menos Y como tuve esta hora de delincuencia y atracos? No, que la delincuencia esta acabando Eso es lo que uno puede ver por la calle Porque ando mucho por la calle y soy Motocon y veo y veo como esta el motor funcionando Como esta la cosa caminando ¿Cuanto esta valorado el motor tuyo? Mi motor es como el 60 por ahí Porque era, no entiendas Pagando los fiaos, el motor fiaos Sabe que uno no tiene ese dinero para uno Pero el motor conche de cual parada? El proyecto La 727 ¿En Salas? Si señor El nombre estoy bien, Benito? Wilton José Páez Valga Gracias 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 Gracias